En el marco del 80 aniversario de elevación a categoría de ciudad de Chocope, se realizó el concurso de cometas organizado por la Municipalidad Distrital, donde se tuvo como jurado al su prefecto Carlos Lavarrera, además de premiar al primer lugar y el reconocimiento a los demás participantes, evaluando el tema de la confección y la creatividad en cada cometa. La evaluación, ya él les va a explicar cómo va a ser su evaluación, pero sobre todo se está evaluando el tema de la creatividad, la forma como ellos lo han creado y sobre todo el tiempo de vuelo. Vamos a dar de premio al primer lugar, le vamos a dar 50 soles y el resto de niños por su participación vamos a reconocer 10 soles, eso quiere decir que ninguno de los que están participando se van a ir con las manos vacías, pero desde ya lo que sí se está evaluando es el tema de la confección, la creatividad y el tiempo. Entonces bajo esos criterios entonces ustedes ya tienen conocimiento sobre todos los papás que han venido, para que de ahí tampoco no vaya a haber una disconformidad con el tema de los resultados, que la única persona que va a evaluar en esta situación es el sub-prefecto y nosotros en la comisión solamente le estamos acompañando para dar veracidad al tema de la premiación. Entonces eso es lo que quería informarles. Felices ustedes al ver llevarse el primer lugar. Sí. Dime, ¿qué crees que se debe haber llegado a obtener el primer lugar? En base a esfuerzo, dedicación y sobre todo un momento de relajación para ello, no le digo. Cuéntanos un poco de la confección del cometa, vemos que es un poco artesanal, ¿no? El típico cometa, ¿no? Claro, es el típico plástico de basura y tela usada. Bien, cuéntanos, ¿tú crees que estos tipos de juegos y actividades deben ser más frecuentes, que hemos perdido un poco ya a los juegos de edad? Claro, prácticamente uno cuando ha sido joven siempre venía a hacer volar, ¿no? Y debe ser una iniciativa de la municipalidad reiniciar con todos estos juegos y que sean más juegos donde los niños puedan venir a divertirse y a practicar el deporte sano. ¿Cuántos años tiene tu niño? 10 años. ¿Tú crees que eso es importante, valorar y promover justamente, pasar buen tiempo? Claro, esa es la etapa donde uno tiene que estar presente con ellos y así prácticamente sean unas personas de bien, ¿no? ¿Estás feliz al llevarte el primer lugar? Sí. ¿Cuánto has ganado en este? ¿Cuál ha sido el premio? Creo que 50 soles. ¿Es la primera vez que participas? No, sí, no. ¿Algermente ya has venido? Sí. Dos años tienes viniendo. Bien, ¿cuál es el mensaje a todos tus amiguitos que el día de hoy te han visto participando? Bueno, sí, que me salga divertirme para relajarme así, como dicen. ¿No todo es clase? No todo es clase, sino que divertirse. Sí. Por su parte, el regidor distrital Aníbal Bautista expresó que estas actividades se hacen con el fin de revalorar las costumbres y tradiciones, ya que hace muchos años se jugaba de esta forma, siendo la idea juntar también a los padres de familia junto a sus hijos para darse un tiempo. En realidad, como sucedió el día de ayer, que tú estuviste presente también, que iniciamos con el concurso de dibujo y pintura sobre la historia de Chocope, esto de acá se hace con el fin de revalorar las costumbres y tradiciones, esto de las cometas, pues hace muchos años nosotros lo volábamos, ¿no? Y hacíamos la cometa de Carrizo principalmente, o de usos de caña brava, recuerdo. Así me ha hecho recordar el niño que ha ganado en primer lugar una cometa en forma de H, ahí la de escudo, la avión y otras, la cruz que hacíamos antes de Carrizo, ¿no? Y lo forrábamos con papel cometa, que ahora creo que ya ni hay. ¿Qué tipo de tradiciones se han perdido, no? Sí, mira, nosotros en el 2017, con 16, 17 no más recuerdo, con el doctor Segundo Yed Marín, emprendimos este trabajo de revalorar estas costumbres, hicimos ya después de muchos años, ¿no? En ese año recuerdo por fiestas aniversarias de la institución, el concurso de cometas, y una gran aceptación, y de ahí se vino haciendo, la municipalidad también de ese entonces, no recuerdo el alcalde, pero ha continuado con eso, ¿no? Mira, este, la idea es juntar a padres, hijos, tú sabes cómo está la sociedad ahora, este, la cuestión es que los padres acompañen en este proceso también, ¿no? Y como te digo, revalorar estas costumbres, pues que ya se han venido a dar. Asimismo, conversamos con Segundo Ángel Cardoso, fabricante de cometas de Casagrande, quien aprovecha la oportunidad de esos eventos para vender. 10 años vendiendo cometitas por acá, por el valle, sí, por Casagrande, Chocombe, Roma, Ascope, sí, 10 años. Dígame, ¿de qué lugar visita usted Chocombe? Vengo de la población del Milagro. ¿De Milagro? ¿Y cómo se enteró usted para que el día de hoy pueda venir a ofrecer justamente? Estaba de pasadita y miré en el Facebook, ahí están sacando la programación de las cometas, la actividad del Chocombe. Dígame, ¿usted la ha visitado ya en otras oportunidades acá, Chocombe? Primera vez que vengo por acá. ¿Qué tal le va en la venta el día de hoy sabiendo de que son varios que ha traído para poder...? Sí, alguna cosita por ahí están comprando los niños que todavía están llegando, todavía recién. ¿Cuánto cuesta una cometita como esta águila que está lista ya para volar? Las cometitas están 15 soles, de todo tamaño, son grandecitas. ¿Ha traído varios modelos solamente? Sí, un modelo nomás es triste porque están escasos, están escaseados, no hay. Dígame, ¿cómo lo ve este concurso esta tarde? Sí, está bonito, están llegando la gente todavía. Hay que esperar nomás. Es parte, obviamente, de los tipos de actividades que hacíamos nosotros de niños, ¿no? Claro, pues más antes hacían las cometas de carrizo, pero ahora ya no, pues, son araganes. Todos los compras han hecho ya. Ahora ya puedes así, compras y vendes así. ¡Gracias! Gracias por ver el video.